Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer, en este caso, pues a Mujer Creativa Rosa Montero, que un año más me hayáis invitado, pues a este certamen de poesía, palabras de otoño, que ya está en su cuarta edición, y sabéis que no suelo fallar, que suelo estar aquí porque siempre digo que para mí es una, en general todas las asociaciones de Fuenlabrada, pero esta en particular porque además hacen un tema que me apasiona, y en este caso, y desde luego me siento muy comprometido con el trabajo que se hace desde esta asociación. Pero además os quiero decir que esto que me habéis dado hoy aquí, el marca páginas este, donde dice, pues la verdad es que me viene muy bien, y además, por otra parte, pues, en cierta medida os felicito, ¿no?, porque la frase esta es muy importante, ¿no?, dice, porque hay que llegar a la meta aunque el camino no sea fácil. Y en este momento no me lo están poniendo fácil, en este sentido, ¿no?, y no me lo están poniendo fácil y no nos lo están poniendo fácil al ayuntamiento de Fuenlabrada, por múltiples motivos, pero no os quepa la menor duda que mi apellido Robles también viene de firmeza y de fuerza, ¿no?, y desde luego mi compromiso para sacar esta ciudad adelante no lo va a determinar absolutamente nadie, y ese es el compromiso que tengo con los vecinos y con las vecinas de Fuenlabrada, Fuenlabrada, y en eso me comprometí en su día y voy a seguir comprometiéndome, a pesar de la cantidad de obstáculos que en este momento nos están poniendo diferentes administraciones, que nos están recortando al ayuntamiento, pues nos están recortando también mucha parte económica de lo que realmente debe ser el trabajo que tenemos que hacer los ayuntamientos, y alguna otra china en el camino que nos pueden poner, pero seguramente será porque Fuenlabrada pues está en algún mapa dibujado por parte de alguna gente, diciéndole que como gobernamos algunos, pues lógicamente nos tienen que atacar más, en ese sentido van a tocar desde luego en hueso, porque este que nos habla es corredor de fondo, e indudablemente siempre tiene los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada por encima de cualquier situación. Por lo tanto, me viene muy bien esta frase, porque esto de llegar a la meta, el camino no es fácil, pero indudablemente lo tenemos que recorrer, y yo creo que en este sentido voy a tener siempre el apoyo de recorrerlo, junto con los grandes colectivos ciudadanos de Fuenlabrada, para que cada uno pongamos nuestro grano de arena para seguir mejorando en esta ciudad. Termino sabiendo que, a lo mejor me estoy saliendo un poco del guión, pero termino un poco diciendo que hemos hecho un gran esfuerzo, Soros, dar a 17.000 niños y niñas de nuestra ciudad becas de los libros de texto, y en los próximos presupuestos vamos a abordar algo que otra administración ha recortado, que es ampliar la beca de comedores escolares a nuestros niños y nuestras niñas, en este momento están cerca de 1.200 niños y niñas, gracias a una beca del ayuntamiento, y pretendemos en el próximo presupuesto ampliarlo, porque son la gente nuestra, son los nuestros, y por lo tanto los que más dificultades tienen en este momento, y tienen que sentir el calor de su ayuntamiento en aquellos momentos de mayor dificultad, y desde luego, como alcalde, pues todo mi empeño está en que esas familias que lo están pasando mal, pues realmente dentro de las posibilidades de ayuntamiento podamos cubrir sus necesidades, y que los niños tengan una comida por lo menos al día, para mí es lo más importante. Nada más, muchas gracias nuevamente por la invitación, que sabéis que siempre me tenéis a vuestro lado, y nuevamente pues gracias por vuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.